En plena vía pública, vecinos de Villa Salvador sostenían una reunión con el teniente alcalde de este distrito, Guido Iñigo Peralta. Al abordarlos y preguntar por qué se les atiende en plena calle, el teniente alcalde y los vecinos coincidieron en afirmar que no es una reunión privada. Luego de consultarle a Guido Iñigo sobre el funcionamiento de la web municipal, este respondió indicando que por el momento no funcionará, pero que en el transcurso del día sí. Sin embargo, al cierre de este informe, la web municipal se encontraba inactiva. Bueno, nosotros como regidores y yo como teniente alcalde, pues estamos para que dentro del municipio haya democracia y haya transparencia en todo y defender los derechos de todos nuestros vecinos. ¿Ustedes esperan ver resultados en cuánto tiempo? ¿En un año o en dos años? ¿Cómo han planificado todos estos resultados que se den entendiendo que están encontrando la ciudad seguramente con algunos problemas o su estado? Bueno, los cambios se van a ver, estamos trabajando para eso, el alcalde es una persona que se dedica 100% al trabajo y bueno, está trabajando desde la mañana, ya tiene muchos días conjuntamente con nosotros viendo todo el tema de trabajo para que todo se pueda manejar bien. Y como lo dijo en la juramentación, los trabajos y los cambios en nuestro distrito se van a ver pronto. Un saludo para todos, Villasaba. Bueno, un saludo para todos mis vecinos y decirles que confíen en esta gestión, que esta gestión es el cambio, todos hemos luchado para eso y solamente estamos para escucharlos y para trabajar. Trabajar.